28 años 28 años 1990 En Colonia San Matasar Campeche Nace un sueño, que hoy por hoy es toda una realidad ¡Qué increíble! Sonido Samurai 28 años llevando música En cada rincón de México Y los Estados Unidos ¡Gracias a ti! ¡Tres bolsitos! ¡Sos el mejor sonido en México! El audio, la música y el sabor Con sonido Samurai ¡El más sabroso! Miguel Martínez y todos los chicos sabrosos Les dan más gracias Por estos 28 años ¡Junto a nosotros! ¡Ya! 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 Esto es gracias a ustedes Somos lo que somos por ustedes Hoy y siempre Sonido Samurai ¡El más sabroso! Es la hora de ponerle sabor al sabor Bienvenidos al Imperio del Increíble Samurai ¡Saso a そ檢dim照! Bienvenidos al Imperio del Increíble Samurai ¡Saso a Saso a 연습ar! ¡Saso agunta! ¡Saso a Murphy! ¡Bienvenidos al Imperio el Increíble Samurai! ¡Saso airsiniz! ¡Ingritamos! ¡Gracias a tus amigos y a tus amigos! ¡Ingritamos! ¡Gracias a起inalados donde hay un llamado! ¡Bienvenidos al Imperio del Imperio del Imperio! ¡ Sal doble Samurai ¡Bienvenidos al Imperio del Imperio del Imperio! ¡Bienvenidos al Imperio del Imperio de Casa de Cuba! ¡A生cline para trabajada Saso a yourself! Gracias.